Durante estas dos últimas semanas, dos grandes noticias han concitado la atención de la ciudadanía. En primer lugar, la cuenta presidencial que tuvo que dar ante el Congreso la Presidenta de la República. Y en segundo término, el hecho de que se haya cambiado con artelación la cartera ministerial. Todo ello en medio, lamentablemente, de una crisis de credibilidad y confianza que está afectando a la ciudadanía en general y al país en su totalidad. Y precisamente para responder a este tipo de situaciones, la Presidenta toma la decisión de cambiar prácticamente a todo su equipo político para crear mecanismos que permitan recomponer esas confienzas y esa credibilidad. Y simultáneamente hace un cambio importante en materia económica, cambiando también al ministro, pero para reposicionar el tema económico a raíz de los magros resultados que se estaban observando en el comportamiento de nuestra economía. Y precisamente para hablar de esto último, el tema económico, hemos invitado hoy día al señor Claudio Párez, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción y doctor en Economía, además. Bienvenido Claudio, vamos a tener una conversación muy importante para poder comentar esto, para que los televidentes puedan tener conocimiento de lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Uno de los temas que llama la atención y preocupa de sobremanera a la ciudadanía es el tema de la desaceleración económica. Pero creo que es importante explicarle a los televidentes cuando hablamos de desaceleración económica. ¿A qué verdaderamente nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de desaceleración económica, cuando hablamos de ciclo económico, yo creo que es importante considerar que la economía, o la macroeconomía en particular, pasa por ciclos. A veces tenemos ciclos que son positivos, en la parte ascendente del ciclo donde nos va bastante bien, la época de las vacas gordas, como decía algún exministro, y tenemos después la época de las vacas flacas. Siempre vienen periodos de bonanza y periodos de crisis o desaceleración. Cuando vienen estas bajadas, la bajada no siempre significa una reducción en el producto interno. La cantidad de bienes y servicios que se entregan o que se producen en una economía comienzan a desacelerarse. No se producen menos bienes, sino que no se producen al ritmo al que estábamos acostumbrados. O sea, ¿eso significa que hay un menor ritmo de actividad económica? Chile estaba creando en el año 2011-2012 un 6%, un 5% más de lo que había creado el año anterior. Ahora estamos creando solo un 2% más, pero seguimos creando más riqueza de la que creábamos antes, solo que a un menor ritmo. Por eso se llama desaceleración y no crisis. Ok. Ahora, para la gente de Apia, específicamente, ¿cómo ellos perciben esta desaceleración? Y es más, ¿cómo se pueden proteger de este tipo de situaciones? Lo que sucede cuando tenemos una baja en la producción, en la cantidad de bienes y servicios que se producen a nivel nacional, tenemos que primero las empresas empiezan a proyectar sus negocios. Una empresa, una pyme o una gran empresa que quiere plantear un nuevo negocio empieza a mirar el mercado. Quiero instalar una zapatería, por decir algo. Tengo que ver cuánta gente va a comprar zapatos. Pero en el caso de una gran empresa, por ejemplo. O una gran empresa, una gran empresa que puede ser, pongo o no pongo un nuevo supermercado o una nueva sucursal de la multitienda, va a ver cómo está la actividad económica. Entonces, si la actividad económica está desacelerada, fíjate que la empresa, ya sea chica o sea grande, va a decir, bueno, esperemos que la situación mejore un poco y cuando mejore me instalo porque voy a elegir un momento más adecuado que me signifique menos pérdida porque al iniciar cualquier negocio significa un costo y significa una pérdida. Entonces voy a esperar el mejor momento. Ok. Y en el caso de los consumidores, el consumidor de a pie, digamos, la gente común, ¿cómo percibe? ¿Qué hacen? En el caso de los consumidores hay dos mercados que son un poco más críticos, que son los mercados de lo que llamamos el consumo durable. Pensemos en alguien que se quiere comprar un auto o que se quiere comprar una casa, va a tener que considerar, bueno, ¿es el momento de comprar una casa? ¿Es el momento de comprar un auto? Hoy día tenemos, en el caso de las casas, tenemos esto de que a partir del próximo año empezamos a pagar IVA por las viviendas debido a la reforma tributaria. Entonces se espera que el precio de las casas suba el próximo año. Por lo tanto la gente hoy día está saliendo a comprar casas y uno mira las cifras y tenemos que el mercado inmobiliario no se ha desacelerado tanto. Pero eso aplica a lo que tú estás planteando para aquellas personas que pueden disponer, ¿no es cierto?, de ahorro. Pero el que no dispone de ahorro, ¿cómo se pone a cubierto? ¿Qué es lo que hace? No, pero el que no dispone de ahorro y tiene que tomar esta decisión. Fíjate que la decisión de comprar una casa normalmente está asociada a un crédito hipotecario. Pero otras decisiones de consumo, incluso aquellos que tienen o no tienen los recursos, van a tener que postergar el consumo pensando, bueno, la cosa está más o menos. Me compro el auto, me compro un refrigerador, un bien más o menos grande, una tele. Bueno, ahora viene la Copa América, la gente probablemente sabe que querés comprar una tele. Pero fíjate que si la situación económica no está tan bien, si hay un ambiente, un poco de pesimismo, de decir, mira, la cosa no estoy seguro. Hoy día tenemos unas cifras de crecimiento que están bastante magras y cifras de desempleo que no han caído. Entonces la gente que tiene trabajo y ve que la situación no está muy buena, no está segura si va a poder mantener su trabajo, por ejemplo. Entonces las decisiones de consumo se postergan. Aclarado ya el concepto de desaceleración y la forma en que se manifiesta esto, la pregunta que quiero hacerte es lo siguiente. ¿Qué es lo que ha causado, cuáles son las causas verdaderamente que han generado esta desaceleración en nuestro país? ¿Por qué hemos llegado a un menor nivel de actividad económica? Primero hay que considerar que Chile es un país abierto al mundo. Por lo tanto, tenemos que la situación internacional nos afecta. Querámoslo o no, la situación externa nos afecta. Entonces, antes de referirnos a las causas internas, tenemos que considerar que el FED norteamericano está un poco como Pedrito y el Lobo, hace harto tiempo que va a subir la tasa y todos esperan que el Banco Central norteamericano suba la tasa de interés y eso sería una señal casi definitiva de recuperación de la economía norteamericana. O sea, si suben las tasas de interés del Banco Central norteamericano, ¿nos puede afectar a nosotros? ¿Y de qué manera se vería reflejado nuestro país, en nuestra economía? Es que eso se vería reflejado en el hecho de que las inversiones que están fluyendo o que fluyeron después de la crisis del 2008 hacia afuera de Estados Unidos y hacia afuera de Europa, que se vinieron los países emergentes, al reconocer que Estados Unidos y Europa terminaron la crisis, bueno, en este caso solo Estados Unidos, Europa está un poco más pegada todavía, pero si Estados Unidos se recupera, esas inversiones que vinieron en el 2008 se van a devolver hacia Estados Unidos. Entonces, eso nos va a pegar. ¿Y dónde nos pega específicamente? ¿En qué mercado? Nos pega en el tipo de cambio. ¿Y qué significa eso? Eso debería significar que se van a ir los dólares de Chile, vamos a tener menos dólares, y cuando hay menos dólares, igual que cuando hay menos papas, el precio, cuando hay pocas papas en el mercado, el precio de las papas sube. Bueno, cuando hay pocos dólares en Chile, el precio del dólar sube. O sea, eso explicaría en parte el porqué hoy, ¿no es cierto?, el precio del dólar ha alcanzado niveles relativamente altos, independientemente de que este último día haya bajado. Pero esa sería una de las causas. Es que esa sería una de las causas. Otra de las causas es que el precio del cobre ha bajado. ¿A qué respondes? El precio del cobre ha bajado porque China no está comprando tanto cobre como compraba hace un par de años. China estaba creciendo a tasas del 10% y hoy día está creciendo a tasas del 7%. Entonces, sigue comprando cobre. Un 7% de crecimiento es una cuestión enorme para un país, sobre todo como China. Pero que bajen del 10% al 7% significa una baja en la demanda de insumos. Uno de esos insumos es el cobre. Entonces, compran menos cobre, baja el precio del cobre, al Chile vender menos cobre, entran menos dólares y pasa lo mismo. ¿Y qué efectos puede producir el que Chile esté obteniendo menos dólares por el valor de sus exportaciones? Porque está bajando el precio internacional también. Pero ¿de qué otra forma nos golpea la situación de poca actividad de China? ¿De qué otra manera nos golpea? Nos pega porque al tener menos producción de cobre, no solo sube el tipo de cambio y nos pega por el valor de las importaciones. Muchas de las cosas que compramos es que la gente compra en la casa, los mismos autos y televisores de los que hablábamos hace un rato. La gente los compra y vienen importados. Entonces, probablemente esos precios van a subir. Vamos a tener probablemente algunas presiones inflacionarias y otras presiones que nos pegan por el lado de la producción.